Descubre la información más fresca y la música de actualidad con Sonia Panteón. Pues sí señor, todo un espectáculo del que vamos a poder disfrutar, cómo no, aquí en Alcalá de Guadaira. Pero como previo, mañana, martes, tendremos una clase, una masterclass que nos va a ofrecer Jorge Guillén. ¿Y quién es Jorge Guillén? Pues Strath, el violinista rebelde. Muy buenos días Jorge. Buenos días, ¿qué tal? Mañana estarás viajando a Alcalá de Guadaira y aquí en Alcalá se ha montado toda una revolución con tu música. Sí, bueno, súper bien, qué ganas, qué muchas ganas de estar allí. Más ganas tenemos nosotros de poder disfrutar y ponernos en pie en un auditorio donde van a sonar no solamente los acordes de tu violín porque vienes acompañado, claro, de tu banda, ¿no? Sí, eso es. Bueno, la clase cuando voy es el miércoles, pasado mañana. Ah, pasado mañana es. Pasa mañana, sí. Y bueno, en esta ocasión para el miércoles, como va a ser una pequeña presentación, voy a tocar un poquito, me lleva a dos de mis músicos, ciclista y guitarrista. Y nada, yo creo que vamos a pasar un rato maravilloso, vamos a hablar un poco del concierto, voy a contar unas anécdotas así mías y bueno, voy a tocar un ratito, así que muy bien, muchas ganas. La verdad que la expectativa es impresionante la que ha generado este espectáculo que vas a traer al Riberas del Guadaira porque hablamos de una simbiosis, ¿no? De emociones, de destreza musical, pero además también de historia de la música donde todo converge a través de eso, ¿no? El resultado final, ¿no? Eso dicen, yo la verdad que empiezo a tocar y no me doy cuenta ni de lo que ocurre, pero la verdad que en el concierto miras al público y gente pues de repente está llorando, de repente está saltando ante las canciones. Bueno, la verdad que ocurre de todo, ¿no? Es un espectáculo muy divertido, tiene momentos para todo, para llorar, para gritar, para cantar, para bailar. Y como Jorge, una persona que supongo que estudiarías en el conservatorio, ¿no? Este instrumento y como un instrumento que es al uso para la música clásica sobre todo, termina trayéndonos este sonido tan cautivador, pero a la misma vez tan diverso y moderno, ¿no? Sí, yo estudié, bueno, yo estudié toda la formación clásica, hice superior, luego hice un máster y un posgrado y bueno, pues conseguí entrar en una orquesta, una orquesta así bastante importante aquí en España, en un puesto muy bueno, en un puesto concertino y la verdad que me di cuenta de que no era lo mío, porque a los pocos días me dijeron, sí, estamos muy contentos contigo, pero no vuelvas, la has liado, la has liado. Me equivoqué con unos botones, bueno, la lié, es el medio de la función, así que, bueno, pues empecé a probar, de repente, pues pasé de la ópera, me llamó Extremoduro para hacer una colaboración con ellos y bueno, pues poco a poco, pues y aquí estamos, haciendo algo que es verdad que no estaba pensado para ese instrumento, pero que por qué no funciona y la verdad que queda algo bonito, un buen resultado. No solamente bonito, es que estamos hablando de una mezcla de clásicos, rock, flamenco, jazz, electrónica, casi que un poco de todo para llegar a todos los públicos, porque cuando das un concierto, ¿qué es lo que te encuentras? ¿En el patio de butacas? Pues, pues, de todo, de todo. Primero, he habido a mi madre, siempre. Y luego, pues hay niños disfrutando de Vivaldi, gente mayor bailando ACDC o la Zeppelin y la verdad que yo creo que es lo bonito, que hay públicos de todas las edades, gente de todos los tipos, hay gente vestida de heavy, gente que, pues, que le pan porque les gusta el flamenco, gente que le gusta la música clásica. Entonces, bueno, públicos de todo tipo. Y Jorge, tú eres consciente de que por donde vas, vas revolucionando, ¿no?, la música y sobre todo la historia, ¿no?, porque dejará, se escriben cosas y cosas sobre ti, sobre tu banda y sobre esa proyección de futuro que marcáis con vuestro estilo musical y sobre todo con este instrumento, ¿no?, como bandera. Sí, la verdad que las críticas, tanto las buenas como las malas, siempre hay que escucharlas. La verdad que las buenas, por suerte, son las que nos llegan y estamos muy contentos de lo que nos dicen. Pues, Jorge, supongo que tendrás muchas ganas, ¿no?, de encontrarte aquí con el público alcalareño. Muchas ganas. Mis raíces son sevillanas y tengo un respeto tremendo al público de Sevilla. Pues, aquí en Alcalá de Guadaira te estamos esperando con los brazos abiertos. Así que, Jorge, estaremos el miércoles por la tarde en el Riberas del Guadaira para asistir a esa masterclass. Serán muchas las personas que quieran ir, así que todos los oyentes de Radio Guadaira, sabéis que la entrada es libre y gratuita, pero, claro, será hasta completar aforo. El hall del auditorio es grande, pero no para congregar a tantísimo público como el que se espera. Así que, bueno, paciencia y, sobre todo, pues, habrá que llegar un poquito antes y hacer cola para poder disfrutar de lo bueno, porque así es cuando se presenta algo como Jorge, alguien como Jorge Guillén y su banda Strat, el violinista rebelde. Jorge, pues, si no tienes nada más que añadir... Nada, yo creo que a todo el mundo que quiera venir a hacernos preguntas, a decirnos lo que quieran, a escucharnos, a conocernos, pues, bienvenidos y con muchas ganas. Muchísimas gracias y hasta el miércoles. A ti, Jorge, hasta el miércoles. Un beso. Un beso, gracias. Pues, sí, señor, escucharemos ese violín, pero no solamente el violín, porque vendrá acompañado, como me dice, de dos miembros de su banda. El concierto será el próximo 10 de noviembre. Será algo mágico e impresionante para una noche que todos viviremos al 100%, pero, bueno, como adelanto, como pinceladita para todos aquellos que quieran asistir este miércoles. Será en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira. Ahí podrán escuchar a este gran artista y a toda esa creatividad que lleva por dentro. La juventud no os trae cosas nuevas, ni en la fusión, ni en la mezcla, ni en la variedad, está precisamente el éxito, el éxito de Estrada, el violinista rebelde. Alcalá, día a día.